porque yo recuerdo que hubo momentos en donde la popularidad de tony como que tan valió y uno fue eso que la gente empezó a criticar porque veían la diferencia que tú no decías nada que se mantenía hermética tratando de mantener el respeto y el balance y aquí tal vez se me olvidó que había o quizá también porque hay que aceptarlo es cada semana tienes que ganarte este público y es porque decían que se colgaba del nombre de adamari bueno yo lo único que sé eso fue que lo que me dolió a mí no por mí sino por la niña por el peso que eso tiene en los hombres de la niña eso se queda en el infinito en el internet y alguien va y le dice tu papá dijo un día que y eso eso me me chocó mucho que ya no lo ella no sabe ya no ha visto eso no 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 y si te soy sincera pienso que la razón por la que nosotros nos mantuvimos unidos tanto tiempo por él para mí fue por ella pero él lo piensa al revés y yo sí o algo que nosotros o que yo siento que que me hizo luchar y y pasar por delante cosas fue precisamente ella lo que él piensa que que nos desunió fue lo que yo pienso que nos unió así es mira la percepción de la de la madre y de la mujer en este caso en algún momento se lo dije pero él no se recuerda que supuestamente dijo eso por favor él estaba en la hora él no estaba entrevistando aquí él dice que eso no fue lo que él dijo por dios pero si está grabado como es la juan vidal hay cámaras y todo está grabado hay cámaras y traemos micrófonos no sabes para mí que es la experiencia de saber porque fanática del show de saber que en cada pestañeo te están grabando y que nada se va y mira pero a la hora de la verdad no como te pueden estar grabando pero tú no sabes que que parte que no sacan sí 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 es verdad o sea que dentro de todo no pero una cosa es lo que sale en el programa y otra cosa es en el 27 ahí lo puedes ver todo a menos que obviamente que eso es lo que se quejaban algunos cuando dice que bloqueaban la señal no 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 sé